Quizás lo que más nos guste del fútbol es que nunca puede darse nada por sentado. Y eso, seguro que se lo preguntaron todos los cítricos. Eran 90 minutos y 3 puntos los que separaban al City de la Liron. Solo, y como si eso fuese poco, tenían que repetir una de las 14 victorias en casa de la temporada. La euforia de unos, la cautela del que sabe que algo así no había ocurrido jamás. Y si entre vecinos irreconciliables podía haber al Liron... La intensidad se daba por hecha desde el pitido inicial. En la primera queja de Guardiola, esa mirada del cuarto árbitro que parece decir, sabías a lo que venías. Y Mou, tras la tarjeta de Ander, ¿tú te crees que eso es normal? Dos estilos radicalmente opuestos. También, a través de las indicaciones, Guardiola, a su medio centro, que circule el balón. Mourinho, a Alexis, que atento. A los balones largos. Cada uno con sus ideas, y así, lo plasmaron en el campo. Segundo gol del City, circulando el balón. Y hasta en el Etihad, se oyeron oles. Segundo gol del United, balón en largo, y gol de Pogba. Cada uno fiel a su estilo. Y si Pep ya había avisado a Otamendi en la primera parte que no perdiera su marca... Fue con el 2-2, en una acción idéntica, cuando no necesitó ni ver que el balón había entrado en la red. Gol. Y fue gol. Ante un nuevo escenario... Ambos piensan en revulsivos. Salen de Bruyne y Kuhn. Pep apuesta por dos de sus pilares. Y a pesar de que el próximo partido del martes es de vital importancia... Y de que estaba avisado de la intensidad... Sergio se llevó los tacos de Ashley, además de la disculpa. Con el pitido final, algunos ya solo intentaban saber qué había pasado. Para otros, momento de felicitar. Pep, a quien marcó las diferencias en el equipo rival, olvidando polémicas pasadas... Y para Paul, al que había sido su número uno. Número uno. Número uno, papá. Número uno. ¡Suscríbete al canal!